El hormigón como material crucial para la construcción, depende de varios cuidados al manejarlo en obra. Para ello, existen recomendaciones específicas en normas y bibliografías que muestran cómo se recepta, coloca y verifica el hormigón, para que éste conserve sus propiedades hasta la colocación en la estructura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!